Marca la agenda. Marca la agenda. Bueno, yo voy a aprovechar, me tomo una licencia, le mando un saludo grande y es muy especial a la provincia de Mendoza, porque estuve allí. A la gente que me atendió, al secretario de turismo, a Luis. Pero sobre todo el saludo es especial porque la provincia de Mendoza, este canal 7 se corta permanentemente. ¿Nos estarán viendo ahora en Mendoza? Es muy probablemente, no, no nos estén viendo, o nos estén viendo muy mal y cortado. Mucha gente me paró allá. Algunos sospechan que es Daniel Vila. Muy pocos sospechan que es Daniel Vila y la mayoría está seguro que es Daniel Vila. Así que a los que me puedan ver, les mando un saludo. Yo quiero felicitar, pero también aprovecho para felicitar al que te maneja la agenda, porque justo te manda donde no te ven, así que... Pone que te manda de alguna provincia que te ven, te voy a ir mejor, me parece. Vamos al corte, por favor.